hola amigos que tal en esta ocasión quería presentarles un vídeo acerca de lo que es un cargador de batería de emergencia sin utilizar transformador utilizando lo que es la red 220 voltios o 220 voltios en otro caso y este sería el diagrama como pueden ver lo voy a tratar de explicar y antes que todo darle las gracias a las personas que me dejan sus buenos comentarios bueno como pueden ver vamos a utilizar un un enchufle o una guía una conexión para conectarlo a los 120 voltios luego vamos a utilizar un puente de diodo rectificador puede ser un puente ya hecho o nosotros lo podemos fabricar también no hay ningún problema y lo que vamos a utilizar es una lámpara de 100 watts a 150 110 voltios siempre y lo que son las pinzas para conectar la batería bueno este sistema es autónomo no no piensen que la que la batería se le se les va a estallar o se les va a dañar nada funciona bien yo lo uso yo lo he probado por eso lo quería compartir con ustedes entonces este sería el diagrama pero yo siempre se lo voy a dejar en la descripción entonces vamos a armar lo que lo que vamos a utilizar y estas serían las conexiones también le pueden tomar una captura entonces teniendo los materiales yo voy a utilizar materiales reciclados asegurarse que estén en buen estado y eso sería todo pues lo vamos a armar bueno como dije esta sería la el enchufle o la extensión que vamos a utilizar para conectarnos a la red es reciclada es de un ventilador viejo y ya me asegure que esté en buen estado aquí ya tengo el foco el foco que vamos a utilizar para esta pila va a ser de 60 watts 70 60 70 si es para una perdón dije pila es una batería si es para una batería de carro vamos a utilizar uno de 150 para que la carga sea más eficiente bueno ya 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 he puesto el foco en serie con la pinza positiva tengo la pinza negativa entonces lo que vamos a hacer es aquí pueden ver el puente de diodo estas son las entradas de corriente alterna este es el terminal positivo donde va a ir la pinza y el foco y en esta va a ir el la tenaza negativa entonces vamos a proceder a conectar la hacer las conexiones vamos a conectar primero lo que es la extensión de entrada de corriente alterna entonces voy a voy a proceder a soldar como pueden ver ya tengo conectada la extensión al puente de diodo la entrada de corriente alterna solo nos quedaría soldar lo que es el terminal positivo y el terminal negativo entonces como pueden ver el sistema es bastante básico y no requiere muchos elementos como dije ya tengo las conexiones hechas quiero que se aprecie bien el terminal positivo o la tenaza positiva está aquí conectada ya tengo puesto el foco y el terminal negativo bueno esas serían las conexiones asegurarnos bien de aislar todo antes de conectar a la red que no se nos olvide que estamos trabajando con alto voltaje entonces voy a proceder a conectar la extensión y vamos a probar el sistema bueno ya tengo un poco más ordenado aquí como pueden ver puse el disipador de calor para proteger el diodo por si no lo había mencionado entonces procedemos a conectar a la red que se vea listo terminal negativo al negativo terminal positivo al positivo como pueden ver al conectar se enciende la lámpara me está costando conectar porque la tenaza es bastante grande ahí está ahí está trabajando nuestro sistema no olviden quitar los tapones porque va a empezar a herver cuando esté tomando carga voy a poner aquí el texto voy a poner aquí el texto que se sostenga esto no me está haciendo buen contacto bueno voy a conectar bien ya conecte los terminales como pueden ver nuestra batería está cargando recuerden no dejarla mucho tiempo cargando y quitar los tapones siempre porque como saben siempre al estar cargando siempre burbujea y salen vapores entonces por eso quería compartir este sistema con todos ustedes yo creo que todos los que tenemos un carro deberíamos de tenerlo recuerden siempre con precaución y seguir las medidas de seguridad y gracias y nos vemos en otro vídeo gracias 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 gracias